El día de hoy tenemos invitadas especiales, son las chicas del ballet Querembas. Han sido las ganadoras en la primera Precarnavalera. Chicas, bienvenidas. ¿Cuál es tu nombre? Jasmine Santandercita. ¿Han ganado en el segundo lugar? Sí. Muy bien, por este lado. ¡Ay, nombre! Adriana Montaña. Adriana, ¿cuánto tiempo ensayaron? Lo vamos preparando casi ya un mes para la preca y eso. Qué bueno, por este lado. ¿Las chicas pueden incorporarse? ¿Es un ballet de hombres también? Sí, obviamente es un ballet de hombres y de mujeres. Pueden venir a los ensayos que quedan en la Avenida Paraguay, en el Palacio de Justicia, a partir de las 7 y media hasta las 9 y media. Buenísimo, por este lado. ¿Hace cuánto que bailás? Yo hace dos años. Sí, buenísimo. ¿Y qué consejo le das para las chicas que les cuesta bailar? No, echarle ganas y el petición nada más. Bien, por este lado. ¿Cuál es la clave para ser las campeonas? En este caso, el segundo lugar. Ponerle mucho empeño para bailar. Y que te guste, eso es lo importante. No vamos a esperar más, las vemos bailar en esta mañana nuestras campeonas. ¡Chícate del ballet Keren! ¡Más adelante! ¡Cuándo se hace! ¡Más adelante! 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 ¡Más adelante!